Música Bueno, estamos haciendo un proyecto sobre Van Gogh que se llama Encuentros Imposibles. Se trata de que un componente del equipo se disfraza de Van Gogh y los demás componentes le hacen una entrevista. Y entonces así practicamos mejor la vida de este artista. ¿Y qué habéis tenido que hacer de tareas? Hemos tenido que hacer dos resúmenes de su vida. Primero su niñez y eso, y después su vejez. ¿Y ahora tenéis que empezar a plantear cómo vais a hacer la representación? Sí, ahora mismo estamos haciendo los diálogos para después representar. ¿Y el vestuario y la puesta en escena y todo eso, cuándo va, en la tercera parte? Sí, con el diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!